En asamblea ordinaria, el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro fue nombrado presidente de la fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, ante la cual afirmó que el compromiso de su administración es fortalecer la labor realizada por el organismo en este importante espacio público, así como en el centro histórico de la ciudad. El objeto social de este organismo es la promoción y conservación del patrimonio cultural e histórico del Paseo Fray Antonio Alcalde. Vengo a ejecutar esta estrategia, esta política que ustedes han trabajado durante muchos años. En la fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, es decir, un corredor basado en la cultura, en nuestra historia, en la religiosidad, en nuestros monumentos históricos, en nuestro folclor, en nuestras tradiciones, y poco a poco estamos regresando a la gente a que conviva y disfrute nuestro centro histórico, afirmo.